¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, ¿cómo bien? Podéis ver en el título del vídeo Vamos a reaccionar a los mejores cluchas, a las mejores jugadas 1 vs 5, 1 vs 4, ese tipo de jugadas vamos a ver hoy Así que como digo, ya sabéis que ponen un like, una suscripción, se agradece bastante El vídeo lo tenéis abajo en la descripción porque lo queréis ver sin yo comentarlo o cualquier cosa Por cierto, durad 17 minutos, no os aseguro casi al 100% que lo vayamos a ver entero, ¿vale? Así que nada, en el momento que me aburra o lo que sea, lo paro y chapamos el vídeo Pero la verdad que hoy me apetecía y tenía bastante, bastante ganas de ver buenos cluches De verdad, uno para 5, uno para 3, pero con un wallbang bonitos, que sean bonitos Así que ya sabéis que ponen un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y ahora sí que sí, vamos a darle caña al hecho, a saber qué tal, tú A saber qué tal Eso es, chaval, eso que uno es todo el mundo, eso que uno es todo el mundo, que lo vea yo, ¿eh? Claro que sí, la campanita activada, ¿eh? Impresionante Perfecto Aquí lo está diciendo el chaval, son cluches de Proliga Ojeto, cuidado que esta gente viene cargada, ¿eh? Ojo, cuidado que esta gente viene muy pero que muy fuerte, ¿eh? Vamos allá De hecho, vamos a ver qué tal, tú Ojo, cuidado que esta peña viene fuerte, ya te lo digo yo, ¿eh? Lleva tiempo sin ver un vídeo así, así que vamos a ver qué tal, tú Eh, por favor, ¿me puedes quitar tu clip? Tipo, ah, no, es de Liquid ya Bueno, me encanta, perfecto Impresionante Este pavo es de Liquid ¡Vamos allá! Venga, va, que dos contra el Roque Mapa de Oregon Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal, tú Vamos allá Buen tirito Uno, este pavo es bueno, ¿no? Lo he visto poco jugar, la verdad Vamos a ver Buena, volando Pues se ha hecho un uno para tres Puede ser, no, un uno para cuatro, ¿no? Creo que era Bastante era ese, señor Sobre todo, yo creo que Me apetecía, sobre todo, hacer este tipo de vídeo Comentando todo este tipo de jugadas Porque para ver, son jugadas muy complicadas de hacer Y tenéis que tener una cabeza muy fría Y como digo, estar atento a todo lo que está pasando en la ronda Y es el momento más importante La ronda, lo decides tú Tus decisiones son lo que va a costar la ronda Perdida o ganada Así que, como digo, es el momento de demostrar Este momento de un clutch, uno para tres Un clutch, uno para cuatro Es el momento exacto de demostrar lo que vales, ¿no? En este caso, en una ronda de héroes, ¿no? Así que vamos a ver Buena, tiro Uno para tres, ¿eh? Uno para dos Sigue en estándar Lleva, mapa de café, ¿eh? Vamos allá, tú Vamos a ver Buena Qué buena Sí, señor Sí, señor Se le ha metido la mira, pero bueno, está bien La verdad, la última kill se le ha metido la mira Las cosas como son Quería matar al que se había tirado ahí primeros Qué buena ¡Qué buena! ¡No, Eno! ¡No, Eno! Hostia, me imagino al equipo de este chaval gritándole ¡Derecho, derecha! Hostia Un saludo Buena Qué buena, ese señor Tiene otro más en agua, ¿no? Qué buena Qué buena Qué señor Qué buena Lo han hecho muy mal, ¿eh? Los atacantes Al presionarle uno a uno ¿No sabe? Tiene un escudo ahí, ¿no? Buena Cuatro para uno, ¿eh? Uno para cuatro, tú Buena Buen tío Uf A saber A saber qué tal Liquid contra Face, ¿eh? Face Sigue estando al nivel tan tocho que estaba como hace, tipo, dos años o así Tipo, llegar a las finales de Proliga Ganar Perder Muy reñidas No sé No sé Que... Ah, sí, pero Si sigue estando Astro, por ejemplo Hostia, pero ha cambiado el equipo entero, qué cojones Solo conozco a Astro ¿Tú? Sí, 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 solo conozco a Astro ¿Tú? Joder Ha cambiado el equipo entero, tío Vamos a ver Qué buena, tío Exagerado, tío Vaya tiro el último, ¿eh? Buena Uno para dos Con la AUG, ¿eh? Un arma lenta, ¿eh? Un arma arriesgada para jugar en un partido profesional ahí Qué buena Teniendo la MP5, ¿eh? Vamos a ver Uf, qué buena Qué inteligente Qué inteligente, sí, sí, señor Y no le puede pusear Qué inteligente, tú Se la hace Se la hace Oh, qué buena Sí, señor Sí, señor, ¿eh? Esta ha sido muy buena, ¿eh? Esta ha sido muy buena Y sobre todo lo ha jugado muy inteligente, tío Sabiendo que ahí tenía un escudo Que le ha jodido la ronda a la Zafia Totalmente ese escudo, ¿eh? Estoy 100% seguro de que si no fuese por ese escudo Perdía la ruenda Qué buena Dios Bueno Jesucristo Hostia, un pavo metido en una esquina Que no lo han droneado Les ha complicado la ronda entera, tú What the fuck Buen C4 ese, ¿eh? Ha caído un poquito corto eso Y se iba a decir que había caído un poquito corto Oh Qué buena hostia O sea, ese ha sido más floja Pero escúchame el flick Que le ha pegado al primero Dios Vamos a ver Sonido contra Darcy, ¿no? Uno para dos A ver Le viene para atrás Lo he escuchado Qué buena, sí, señor Sí, señor Qué buena Qué buena, tío Uh Elevate Tú Este equipo lo estoy a jugar Buena Uh Cómo se ha podido escapar este hombre Cómo se ha podido escapar Tú, Lava Hostia, qué liada Die palas, ¿eh? Aguanta, mira cómo aguanta Sí, señor Qué buena Aguanta ahí lo máximo que pueda Rasca esos segundos Es que, como digo, son súper importantes a la hora De ganar una ronda, ¿no? Cuál es el de Fusher Uf ¿Lo ha dejado en Jus? No, no Vale No What the fuck No le ha cubrido en ningún momento No Qué buena Dos para uno Este que es Pengu, ¿no? Pengu es Jesucristo Siempre ha sido Jesucristo este pavo Con la SMG, la verdad Siempre Desde que empezó la L6 Hasta ahora, tío El último platano Buena, papá Sí, señor Hasta el Kaos contra Empire A ver Buah, este equipo también es súper antiguo El de Kaos este Qué buena Qué buena Uno para uno, ¿eh? Lo tiene, lo tiene en pasillo, tú Uh Uh Por la alarma Por la alarma, bro Ha sonado, ha sonado por la alarma, tú Qué cojones, hermano Buena A ver Qué buena Qué buen tiro Sí, señor Vamos, amigo La tienes Buah, es que es complicada esta ocasión Bueno, y cuando ya te han plantado, tío Es complicado Es muy complicado, ¿eh, gente? Porque es que te tienen aguantando los ángulos, tío Se la tienes que pegar Tienes que pegarle una buena Wow Como esa Tienes que pegarle una buena torta, tío Para que puedas ganar la ronda Y que vayas abriendo espacios Abriendo huecos Por donde sabes Que no te va a ir Y puedes ahí cerrar Y ya vas Sin tener la información Ya sabes más o menos Viendo dónde puede llegar a estar el jugador, ¿no? Ahora mismo ya lo sabe Qué buena, sí, señor Qué buena Estos clutch son muy complicados Cuando tienen el defuser ya plantado Te están holdeando La verdad que está complicado Mira cómo aguanta tiempo, gente Mira cómo aguanta tiempo Impresionante, tío Mal C4 ¡Oh! Pero si lo ha puesto la... Ahí lo vemos Lo ha puesto la... En la... En la puerta, tío What the fuck? Se iba a parar Iba a saber cuándo estaba abajo Qué buena, sí, señor Ah, claro Porque no quedaba tiempo Entonces, claro, claro Qué buena A ver A verla, mira esa Buen C4 Qué buena Es que es C4 ¡Oh! ¡Oh, the fuck! Pasándose el fuego y todo Ole su polla, bro ¿Vas a ver? Ninja sin pijama con... Con Nico Este equipo también era un equipazo Ninja Eh... In pijama este Tú, volando Iban los putos portugueses Esto de mierda Tú, iban volando Ya te lo oí Vamos a ver Buah El Moringa Este sigue jugando Es exagerado Ese pago también Bueno Ese pago es de la vieja escuela Qué buena ¡Uf! Es que la escopeta Los As mete mucho, gente La escopeta Los As mete mucho, tío Esa escopeta Es Jesucristo, bro Esa escopeta Te mete un escopetazo Y no quieres otro, tío Vamos Qué buena, tío No sé qué estaba mirando El Jäggerla, ¿verdad? No sé qué estaba mirando El Jäggerla, ché Interamente Qué buena Uf, me pichaba que lo mataba, eh Qué buena Cómo se ha colado Cómo se ha colado, tío Cómo se ha colado, bro Vaya colada, bro Uf 44 balas, eh Qué buena, tío Jesucristo, bro Jesucristo, tío Qué buena Vamos a ver La Pokéball lo hizo La Pokéball la he dejado tocado Bueno Estas situaciones, bro Estas situaciones son complicadas Son complicadas porque, claro Se puede ir el pavo por la ventana A lo mejor te cargas al de niños Pero una vez te ha plantado Y tenéis al de ventana, tío Es como Vamos a ver cómo lo juega Es que, por ejemplo, el Ace Se ha quedado dentro Y punto No sé el por qué, tío Yo me hubiese ido fuera de la ventana 100% Pero es complicado Es complicado Tomar estas decisiones Con esta tensión de la ronda Es complicado Y eso es lo que realmente me gusta A ver por el 6, tío Qué buena Sí, señor Qué buena, tío Muy buena, tío Sí, señor Uf Eso ya veo Qué buena Uf A pipa Qué buena Darchero últimamente Llegó a la final Puede ser De la proliga Puede ser No sé Los vi en una final Contra TSM Puede ser No sé La verdad que no veo competitivo Lo vi así muy de pasada Y ya está Yo qué sé A ver Emperi contra Tempra Este Tempra este También es un equipo Muy de la vieja escuela Armada Qué buena Uf Qué buena Sí, señor Sí, señor Lo complicado es cuando te plantan Ahí Ahí sí que es complicado, hermano Ya te lo digo yo Oh, lo ha visto Lo ha visto a la cabeza, ¿no? Sí Creo que era Levana Esa pava, ¿no? Sí Creo que es Ah, no No era Ivana O sí No sé, bro Pero yo creo que le había visto a la cabeza Buah, lo ha dejado muy tocado, tío Ah, no Era una mierda Esa del bridge, hermano Me pensaba que era la capucha De Ivana, tío Uh No tienes balas Uh Con una escopeta Uh Qué buena, bro Buen briefer Mira, mira la class, tú Mira la class Cómo toca los cojones, tú Como Clash es un obra or Que si lo sabes utilizar En equipo Es Jesucristo, eh Es Jesucristo ese personaje, tú Wow Dios Qué, qué, qué Qué estrés, tío Y qué impotencia tiene que ser Que te meta una ronda Una class así Qué impotencia y qué labia, tío En ese momento Vas a ver Papá de Villa, eh No reconozco contra Giants Eh, Giants Cambió de equipo, puede ser, no A unos pavos que eran japoneses Pero de ese equipo cambiaron a otro, no Que cogieron a los chavales de Rogue, puede ser Ah, no O los chavales de Giants En ese momento Se fueron al equipo de Rogue Me estoy refiriendo a Corey En su momento Y al otro chaval Que era Aces Wow, como si hay ganados, eh No me acuerdo Muy bien, miramos No, o sea A ver Uno para uno, eh Una planta de Fuxer, cinco segundos Qué buena, esto Esto Para hacer este tipo de De decisiones Para tomar este tipo de decisiones Tienes que tener los cojones Bastante, bastante grandes Quiero decir Te la juegas A hacer realmente un pilla-pilla A saber tú mismo Donde está ese pavo A buscarlo Y a matarlo En vez de plantar Cuando sabes Que el punto está Entre comillas Lempio Esto es de tener muchos cojones, eh Literal, eh Porque claro Sabes que es un eco Pero te vas a poner a buscar Zonas donde sabes que Que puede estar Y no puede estar Hay que tener suerte también Pero hay que tener los cojones Muy grandes Para intentar lo que ha hecho esta persona Y le ha acabado saliendo bien Pero también te puede salir mal Más 100% Qué buena Uf 64 Era bueno Mira, mira Mira al pececito Mira Qué buena Oh, qué flicker, hermano Mira al pececito Esto un lado, mao Qué buena, por Dios Qué buena Uno más, ¿no? Pero, escúchame No me digas que pierdo la ronda Por el pavo ese injured, eh Que ese Vamos El otro día Yo me quité los puntos, bro Vamos, tío Y cómo se nota Que no estoy acostumbrado, bro Que, claro Dejas a una persona injured Y es que no sabes Si está vivo o muerto Quiero decir ¿Sabes? Entonces te quedas Holdeando una zona En que, entre comillas El pavo En realidad está injured Pero tú no lo sabes Entonces te quedas Holdeando una zona Y claro ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Y es una putada, bro Los puntos es una putada, eh Vamos a ver este Qué buen tiro, por Dios Qué buena hostia Qué buena, tío Con 10 balas lo ha tenido que matar, eh 7 balas Buena Uf, qué buena rotación Sí, señor Esto Este tipo de rotaciones Este tipo de jugadas Le vuelve loco la cabeza Le vuelves loco al rival De saber dónde estás Porque estás metiéndote por un lado Te metes por otro Es para por un lado Luego asoma por otro Es exagerado, bro Y esto es muy inteligente también, eh Claro, mira Mira cómo están Mira Y el pavo está por aquí rotando Es que míralo Es que lógicamente no sabes dónde están Se está dando vueltas Todo el rato, o sea Míralo Y ahora no está ahí Qué buena hostia, tío Qué buena, tío Qué bien jugado, hermano Qué bien jugado, tío Vamos a ver Uf, que sigues jugando Uf, que ahora está Satin En secret Uf, ya Ah, y está El chaval este de Penta En su día Ya se ha ido, ¿no? De secret Sí, ¿no? Sí, sí, sí Se ha ido Se ha ido, aquí está Pero está Satin En secret, tú Hostia Estáis estaba en Penta En su día, hermano Y el otro ¿Cómo se llama? ¿Jonas puede ser o algo así? O no me acuerdo Cómo se llama Pero el chaval Este también Era Jesucristo Con el bandit, bro En su día Literalmente No sé si habrá dejado el competidor A lo mejor sí Creo que vi algo por Twitter Pero te estoy hablando Hace muchísimos meses De que dejaba el competitivo No sé A ver Uno para dos, ¿eh? Qué buena Le deja plantar Oh Dios Qué buena Vamos a ver Estos dos equipos No los conozco Jugadores Tampoco así En primeras Qué buena Qué suerte Qué buena Pero qué buena Sí, sí Sí, señor Vamos a ver Vamos a ver dos más, ¿vale? Vamos a ver dos más Porque tampoco creo que el vídeo dure 25 minutos Vamos a ver dos más Contando esto Vamos allá Qué buena ¿Uno para cuatro? Sí, ¿no? Qué buena Tiene que ser muy frustrante En ese momento Matar a la persona del defuser Quedar tres jugadores en tu equipo Con vida Y no ganar la ronda Porque ha matado al defuser, ¿eh? Eso tiene que ser complicado de cojonas Qué buen tiro, por Dios Qué buena Abre, pero abre ya, bro ¡Uh! Qué buena, tío Sí, señor Pero lo vamos a dejar por aquí, gente Si veo que este vídeo recibe bastante, bastante apoyo Como digo Lo volveré a hacer Y, bueno No tengo problema A volver a hacerlo O a volver a comentarlo Otro vídeo distinto Que no sea este, lógicamente Dejadme abajo en los comentarios Qué vídeo Os molaría que reaccionase En este caso De mejores jugadas y demás La verdad que me ha molado bastante Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!